Invitarles a ocupar sus lugares. Muy buenos días, señoras y señores, sean todos bienvenidos a la entrega de recursos del programa Crédito a la Palabra. Preside este importante evento el gobernador constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenes. Le acompañan esta mañana y saludamos al Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en Chiapas, ingeniero José Antonio Aguilar Castillejos. Saludamos al Director Regional de la Secretaría de Bienestar, Región 11, Tuxla, Horacio Díaz Guillén. De manera especial saludamos y agradecemos la presencia de los beneficiarios del programa Crédito a la Palabra. A quienes nos siguen a través de las redes sociales, les damos la más cordial bienvenida. Hace uso de la palabra el ingeniero José Antonio Aguilar Castillejos, Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en Chiapas. Buenos días, amigos, amigas que nos acompañan y que nos siguen en las redes sociales. Muchas gracias, gobernador, por esta invitación y sobre todo por este evento tan significativo del arranque, de la entrega de recursos del programa Crédito a la Palabra. También saludo con mucho gusto a nuestro compañero Horacio Díaz Guillén, el Director Regional en Tuxla. Como ustedes saben, estas últimas semanas han sido semanas complejas en donde a nivel mundial existe esta pandemia del COVID-19 y que ha estado afectándonos tanto en la economía, en la salud y en muchas áreas de la vida cotidiana que desarrollamos los humanos. Y el país Chiapas no ha sido la excepción, pero así como estamos enfrentando estos problemas, también hemos demostrado, como siempre lo hemos hecho los mexicanos, la gran solidaridad, el gran trabajo conjunto y sobre todo nuestra humanidad. Y es aquí donde quiero reconocer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, por siempre el cariño que le ha tenido a todos los chapanejos, a toda la gente que más lo necesita, que siempre ha estado pendiente de la gente más necesitada, de las comunidades, de las regiones en donde hay más necesidades. Y con estas acciones que estamos haciendo para enfrentar toda esta contingencia económica provocada por la emergencia sanitaria, en Chiapas reconozco el liderazgo y el gran apoyo también de nuestro gobernador Rutilio. Muchas gracias, gobernador. Porque también en estas últimas semanas hemos dispersado apoyos a más de un millón y medio de chiapanecos. En algunos programas como la pensión para el bienestar de los adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, se adelantaron dos bimestres de pago para que las personas pudieran tener estos apoyos para lo que ocupen en estos días, que tenemos que tener esta distancia social, estos cuidados de su sana distancia, y además que también tenemos que guardar la cuarentena. Y así como este programa, también muchos otros, como el de Becas Benito Juárez, que apoyó a casi 439 mil familias, y en relación también al adelanto de recursos, ahí fueron tres bimestres los que se les pagó, recibieron cada una de estas familias 4 mil 800 pesos para que también pudieran enfrentar esta contingencia. Por eso, señor gobernador, muchas gracias, porque todos estos operativos los hemos hecho en conjunto y con la gran participación de las Secretarías Estatales de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía, todas las instancias que nos ayudaron al resguardo de los valores, y que también no tuvimos ningún contratiempo, ningún asalto, ninguna situación que lamentar durante la entrega de estos recursos, y siempre siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud, que nos ayudó también para que en estos operativos se cuidaran todos los aspectos para evitar cualquier contagio. Y asimismo, obviamente, todas las dependencias del gobierno federal que participaron en cada una de estas entregas, pues tuvimos esa solidaridad, ese acompañamiento de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, pero pues todas estas acciones coordinadas a nivel estatal por nuestro gobernador Rutilio, por eso muchas gracias, porque siempre hemos avanzado mucho en Chiapas gracias a esta gran coordinación, este trabajo conjunto que hay con el gobierno federal, el gobierno del estado, y los gobiernos municipales. Pero también, el día de hoy, están aquí los beneficiarios, los primeros beneficiarios del crédito a la palabra. Este crédito a la palabra surge como una medida de apoyo a los pequeños negocios, a los pequeños y micro negocios que están enfrentando esta situación, pues, de una manera que se ha visto que hay una contingencia y que se necesitó cerrar algunos negocios, parar algunas áreas para evitar contagios. Pero también estos recursos, que son de 25 mil pesos, servirán para reactivar la economía, y no sólo de estos pequeños negocios, sino la economía de las grandes ciudades y de las zonas que fueron más dañadas por esta contingencia. Por eso están aquí los beneficiarios, que el día de ayer ya cobraron estos 25 mil pesos en los bancos. Obviamente, al ser un crédito a la palabra, tendrán que devolver estos recursos, pero con un interés muy bajo, un interés del 6.5% anual, y que además es un pago de 850 pesos mensuales, que se pagarán después de tres meses de gracia estos primeros pagos. Y esto beneficiará, les digo, no sólo a la economía familiar o del negocio, sino a la economía de las ciudades donde se están dispersando estos primeros pagos. Y también les quiero comentar que en esta primera etapa alcanzamos 96 mil créditos a la palabra. Esto fue gracias al trabajo decidido de mis compañeros servidores de la Nación, que hicieron un gran esfuerzo porque en menos de 10 días colocamos esta cantidad de créditos a través de llamadas y en las regiones donde no había señal celular, a través de visitas domiciliares. Esto constituye un ingreso para todos estos beneficiarios, beneficiarios de estos 96 mil créditos, de más de 2 mil 400 millones de pesos. Y siguiendo las indicaciones de nuestro señor gobernador, siempre vamos a estar muy pendientes de los apoyos que lleguen a cada uno de los beneficiarios y luchar porque siempre sean beneficiados la mayor cantidad de personas. Y como repito, todo esto no sería posible sin el gran corazón de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, que quiere que a todos los chafanejos nos vaya muy bien. Muchísimas gracias. En representación de los beneficiarios del programa Crédito a la Palabra, escuchemos al ciudadano Jaime Alexander Camay Pérez. Por medio del presente, saludo al señor gobernador, a todos los que conforman trabajadores de esta institución, y a las personas acreditadas que el día de hoy nos acompañan. Nos es grato dar las gracias por el crédito otorgado a la palabra, por el gobierno federal, el gobierno del estado, que nos está brindando la confianza ante esta situación que la nación y nuestro estado en particular está pasando. Sabemos la emergencia que estamos presentando ante el COVID-19 y por lo cual damos un agradecimiento a nombre de todos mis compañeros y expresamos que este recurso que nos están brindando será garantizado en brindarlo en lo que más necesitemos de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a los diferentes microcréditos que aquí se están presentando y los diferentes negocios. No nos queda más que dar las gracias, señor gobernador, al señor presidente también, y sabemos que México está soportando una situación difícil, pero también estamos conscientes que juntos, con la sana distancia y con los cuidados que tenemos que tener, saldremos adelante. Muchas gracias. Amigos y amigas, escuchemos el mensaje que nos dirige el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cabenas. Me da muchísimo gusto saludar a todas y a todos, y en particular al ingeniero José Antonio Aguilar Castillejos, quien es el delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Chiapas. Muchas gracias, ingeniero. Y también a Horacio Díaz Guillén, quien es director regional de la Secretaría de Bienestar, región Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias, Horacio. Quiero saludar también y agradecer la presencia de Jaime Alexander Camey Pérez, quien es un beneficiario de este programa Crédito a la Palabra. Y saludo y agradezco la presencia de los beneficiarios del programa Crédito a la Palabra que están aquí. Sin duda alguna aquí se hace patente esta política, esta ideológica muy consciente de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador que dice, para que todo nos vaya bien, primero los pobres. Y es que este crédito, eso hace rescatar a los pequeños, a los medianos empresarios. Es un crédito a la palabra, como ya se expresó aquí, y que va a tener tres meses de gracia para que se puedan pagar una vez que esta pandemia se haya terminado totalmente. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente es un hombre, que es muy importante decirlo, un hombre muy trabajador, serio, responsable, visionario, eficaz, sino también es un extraordinario ser humano que está muy pendiente sin ninguna condición ni distinción de todo el pueblo de México. Por eso hoy este crédito va a ayudar muchísimo a resolver el problema de la recuperación económica de Chiapas. Y no es para menos, es un crédito muy importante que se suma a los más de un millón y medio de chiapanecas y de chiapanecos que están siendo beneficiados. Y este crédito a la palabra también es un número muy significativo para muchas y muchos ciudadanos de Chiapas. Y esto lo hemos podido hacer porque nos hemos compactado todos los servidores públicos, federales, estatales, municipales para auxiliar, ayudar en la dispersión de estos apoyos. Y como bien lo dijo el delegado, afortunadamente sin ningún contratiempo. Y no solamente esto, imagínense ustedes un millón y medio de personas que han sido beneficiados en estos primeros cuatro meses de enero al mes de abril. No es fácil hacerlo. Expresarlo Esto se puede hacer en segundos. Pero para realizar todos estos operativos necesitamos de la ayuda de todos y de todas principalmente y aquí hay que reconocer a los y a las servidoras de la nación que han estado al frente de esta importante este acción que va a apoyar a las chiapanecas y a los chiapanecos. Así como hoy y hay que también venir darle un aplauso a todas las doctoras y doctores a todas las enfermeras y enfermeros a todos los trabajadores de la salud que están muy pendientes de atender estas necesidades urgentes por el contagio de este terrible virus así también los servidores de la nación y todos los servidores públicos que están pendientes de apoyar a los que más lo necesiten a los que menos tienen y ahí hemos estado todos muy sumados porque eso es muy característico de Chiapas cuando hay algo que pone en riesgo la seguridad la salud el bienestar del pueblo la gente se junta la gente apoya tenemos de verdad un pueblo muy generoso que cuando hay un este asunto que ponga en riesgo la integridad de las chiapanecas y los chiapanecos la gente acude al llamado y esto lo digo también porque hay parte de la sociedad trabajadoras y trabajadores empresarios de buen corazón que están apoyando conjuntamente para sacar adelante esta urgencia que tiene hoy el pueblo de Chiapas México y el mundo miren por ejemplo los trabajadores del gobierno del estado de los tres niveles los trabajadores también de los tres poderes estamos muy sumados todos por ejemplo los del estado de Chiapas están donando parte de su salario pero también están apoyando en los operativos para entregar la alimentación que se compra con ese recurso público que ellos han destinado para apoyar las necesidades del pueblo que hace frente a esta pandemia es de verdad una actitud que hay que respetar muchísimo y que hay que celebrar porque ahí se demuestra esa esencia humana de todas las personas para ayudar a sacar adelante este problema que hoy nos saqué pero también mucha gente pone su granito de arena en la construcción de una mejor sociedad ante esta situación de peligro en la que está viviendo Chiapas por eso amigas y amigos debemos de tener confianza en las instituciones hoy hay otro gobierno completamente diferente en México y en Chiapas y eso hay que decirlo la seguridad que nos da que vamos a trabajar por el bienestar del pueblo es que estamos alineados nosotros en Chiapas absolutamente en todo en las políticas de bienestar del presidente de la república del licenciado Andrés Manuel López Obrador por lo que yo les aseguro que debemos de tener confianza no les vamos a fallar porque este gobierno privilegia primero las necesidades de el colectivo de las mayorías totalmente diferente a los gobiernos de antes que primero privilegiaban a las minorías a los que representaban toda la presencia económica del Estado mexicano hoy primero los que son más debilitados económicamente que son también los que siempre han sacado la cara para el progreso y el desarrollo de México y de Chiapas por eso a mí me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y que estos apoyos que estos créditos de 25 mil pesos para los pequeños y los medianos empresarios ya estén aterrizando ya son una realidad ya se inició el pago de estos créditos ya tienen ustedes muchos en sus manos la posibilidad de hacer los efectivos y vamos a seguir y les digo porque estamos todos sumados a este a la delegación y también a los servidores de la nación para que estos beneficios lo más pronto posible aterricen y que lleguen completos pero además decirle a todo el pueblo de Chiapas que se escuche muy lejos que estos créditos de ninguna manera son para lucrar políticamente que no hay ningún interés que es un crédito a la palabra abierto que no tienen ustedes ninguna necesidad de quedar bien con ningún político o con ningún grupo ninguna organización nadie es un crédito que viene desde la voluntad política del presidente de todos los mexicanos del licenciado Andrés Manuel López Obrador Obrador y que es sin ninguna intención más que con la sana idea de que los pequeños y medianos comerciantes tengan la posibilidad de salir adelante si alguna o algún aprovechado alguna o algún vival quiere hacer uso eh interesado para eh intereses políticos denúncienlo para eso están las instituciones de justicia aquí el que se meta con los intereses más legítimos del pueblo de Chiapas y de México definitivamente se va a enfrentar a la ley por eso amigas y amigos queremos que estos créditos a la palabra se aprovechen de la mejor manera para tener un mejor destino una mejor posibilidad y que hagamos posible nuestros deseos de superarnos ante esta necesidad que hoy se presenta de una infección muy fuerte a través de este contagio del coronavirus COVID-19 que está poniendo en peligro a todo el mundo pero quiero también decirles que gracias al trabajo serio comprometido a el trabajo consciente y muy profesional de los héroes que están en la primera trinchera que son las doctoras los doctores los enfermeros las enfermeras los camilleros los de las ambulancias y todos y todas los trabajadores de la salud vamos bien pero mi reconocimiento también mi agradecimiento también para el pueblo de Chiapas que está tomando sus precauciones que se está cuidando porque siempre lo hemos dicho si se asume esa responsabilidad en cada ciudadano en cada persona en cada familia si se cuidan cuidan a todos pero aparte de esa forma es la mejor manera de ayudar a los que están luchando todos los días a los que hacen un gran esfuerzo para salvar la vida de las chiapanecas y de los chiapanecos que son todos los expertos y los científicos de la salud que están librando una gran batalla contra este enemigo invisible contra este feroz enemigos que tenemos enfrente que es el COVID-19 muchas gracias así como la entrega de recursos del programa crédito a la palabra se despide de todos ustedes el gobernador constitucional del estado de chiapas rutilio escaldón canedas gracias por su presencia de la salud de la salud Gracias.